Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada. Jessy y Joy orgullosos hablaron para Al Extremo luego de ganar el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, en la entrega 59 de los premios a lo máximo de la música. Ha sido un ciclo bastante complejo, el de un besito más con muchos altibajos emocionales, como ustedes sabrán. Ese fue un besito más, ¿no? Que les mandaron desde arriba, ¿no? Ese premio. Quieren ser llorar. Totalmente. Estamos acordándonos, ¿no? Que nuestro papá fue con nosotros a los Grammys, en nuestro primer Latin Grammy en 2007, que fue Mejor Nuevo Artista y pues ahora también estuvo en el primer gringo. Todas estas comunidades minoritarias en Estados Unidos, que es triste, ¿no? Que la historia se repite y ahorita están siendo como el foco de discriminación, pero a nivel mundial sentimos esa responsabilidad de llevar un mensaje de unión. El talentoso dueto de hermanos lanzaron Me Soltaste, tema profundo al amor que además vendrá con nuevas versiones inimaginables. Me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Estamos preparando un material muy especial de un besito más. Es que ya se filtró ahí una información, Beyoncé, que los no sé qué... ¡Ah! No, 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 lo que decía. Ahí está la versión de Me Soltaste, una versión alternativa que se llama... Está hecha por DJ Swivel, que él ha trabajado con Chainsmokers, con Beyoncé. ¡Apostaste, me obligaste a buscar en otras partes amor! Jess y Joy continuarán con la gira de conciertos el mes de mayo en Monterrey, Guadalajara y el 26 del mismo mes en el imponente Coloso de Reforma. Además, cantaron al extremo una bella melodía. Y ahora puedes cantar así... Amor extremo... Inolvidable e insuperable este va a ser. Yo soy Eliud Arce y esto es Al Extremo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!